amigos cómo están oigan estoy a bordo de virtus y quiero mostrarles cómo utilizar el nuevo android auto que se acaba de actualizar lo que haces es tomas tu teléfono buscas la aplicación android auto ahí va y te vas a configuración y ahí aparece prueba la nueva versión de android auto tal cual no tú tienes que activar esta casilla aquí por ejemplo ya no va a salir del teléfono y vamos a el virtus tiene android auto ya por carplay mirror link entonces vamos a conectar por cable ahí está a ver si así sube un poquito más y creo que da que hacer un poquito más virtus recordemos que tiene android auto por carplay y así es como se ve el nuevo el nuevo android auto no tienes aquí abajo yo ahorita para que una calle tienes controles para tu sistema tu audio tienes notificaciones para darle instrucciones teléfono configuración podcast etcétera diferentes diferentes cosas donde tú puedes hacer incluso hay un zoom se está yendo muy lejos pero bueno puedes hacer todo un zoom de vale y para poder girar y todo está padre esta parte está padre te sales y ya tienes ahí diferentes configuraciones no audio spotify todo lo que lo que tú quieras y bueno pues ya esta es la nueva imagen de android auto que lo tienes que activar en tu teléfono sin estar conectado al al sistema de audio del coche lo tomas primero teléfono activas esa función y listo ahí está el nuevo android auto